Con 74 votos fue aprobada la reforma a la ley orgánica del poder legislativo. En estas cambian algunos periodos y uno de ellos es el receso parlamentario que establecía un periodo no mayor de 40 días entre julio y agosto. Este quedó eliminado. Ahora solo tendrán un receso que inicia del 16 de diciembre y finaliza el 8 de enero. Asimismo se reduce el plazo de 48 a 24 horas para que la legislatura pueda notificar el cambio de lugar de una sesión. La reforma establece que A. Las reuniones de las sesiones plenarias, ordinarias y las reuniones de las comisiones permanentes se realizarán de lunes a viernes. B. Puede iniciarse una sesión cuando exista corum en el plenario y estén presentes por lo menos la presidencia y una de las secretarías de la Junta Directiva. C. Es primer secretaría la que ingresa las iniciativas al sistema de información legislativa, una vez aprobada la agenda y el orden del día por la Junta Directiva. Tiene como objetivo estar de acorde a los tiempos. En un tiempo tan dinámico no puede este poder del Estado, esta honorable Asamblea, estar atada a una burocracia legislativa innecesaria. Asimismo queda establecido que el diputado acusado de cometer delito será suspendido de ese cargo previa a privación de la inmunidad. Es que al final esto puede ser como un arma de doble filo, donde un diputado puede ser electo y posteriormente se le podría inventar cualquier, en este caso, delito y poder procesarlo y así quitarle su inmunidad. Al final de esto yo creo que uno tiene que ser bastante congruente. Yo cuando yo hablo siempre lo hablo sujeto a lo que dice nuestra normativa jurídica del país, sobre la posición legal que existe en el país. Si en este caso vos no te salís fuera del contexto legal, fuera de decir de que estar inventando cosas que no son, porque muchas veces hay diputados que por hacer política y por llamar la atención comienzan a hablar cosas que no son y al final están desinformando a la población y no están hablando con congruencia de lo que es. Ahora, ¿por qué me van a cortar a mí como diputado de venir a decir lo que creo, lo que siento y lo que creo que es mejor o más favorable para el pueblo? Eso no va a ser así. Lo que sí creo es que a la hora llegada, cuando un diputado cometa ilícito, se le va a someter a un proceso más beligerante. Noticias 12, Darlen Tellez.